Dairon Se va a suspender Pero está lloviendo muy fuerte Porque yo estoy aquí adentro de mi casa Que si está lloviendo fuerte Este Sí, sí está lloviendo fuerte ¿Qué es Susana, eh? Mijo, tengo ganas de verte ¿Quién es? Que tengo ganas de verte, ¿tú me oyes bien? ¿Pero qué es Susana, eh? Cuando me diste el teléfono en el partido de Ciego ¿En el partido de Ciego? Sí Ay, yo no me acuerdo ¿Eh? Que yo no me acuerdo Me dijiste, llámame cuando tú quieras Y yo te dije que sí, que yo te he pasado a buscar Ah, ya, pero mira Ahora, posiblemente no hago huevo Que está cayendo un palón de agua aquí Está cayendo un tremendo palón de agua Sí, sí Y ven acá y después te paso a buscar Y me echan un palón ¿Eh? ¿Eh? No, no, eh, aquí salimos para el hotel porque ya no hay huevo ya Está cayendo un tremendo palón de agua aquí ¿Qué? ¿Y si yo te paso a buscar y vas para mi casa en vez del hotel y me echas un palón? Pues yo no sé si voy a salir, mamita Pasa por el hotel y ahí hablamos Y si nos vamos por ahí, ¿yo te puedo buscar para irnos por ahí? ¿Eh? Que si te puedo buscar para irnos por ahí Pues si, si te puedes, sí, pasa por el hotel No, pero dame seguridad para yo no sacar el carro por gusto Gusto Mucho gusto Bueno, pasa por el hotel Bueno, dale, ¿a qué hora paso? ¿Tú estás segura que tienes juego? No, no, el juego no hay Bueno, te voy a pasar a buscar ahora Por ahí por el estadio Adiós Después de las cinco Inco Ahí, sí Está bien, mi amor Dale Dale, tirame un besito Dale Dale Chao, mi amor, date un beso en el izquierdo Oigo Sí, Oscar Sí ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, ¿qué te habla? Susi Ah, Susi, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, 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 entrenad a las horas Estás entrenando en el estadio ¿Estás entrenando? Sí ¿A qué hora es el juego? ¿A las dos? A las dos, sí, a las dos Nosotros no me quiero ir creando ¿Cómo? Vamos a poner por Cana de Habana Ah, lo van a poner Mijo, yo puedo verte hoy después del partido ¿Eh? Yo puedo verte hoy después del partido Sí, sí ¿Dónde nos vemos? No sé, cuando salga del estadio Pero cuando salga del estadio ¿Para dónde tú vas? ¿Para tu casa? Vamos, voy para el hotel ¿Dónde te estás quedando? Ahí en Tulipán y... ¿En Tulipán y qué? Tulipán y Ordero Ah, ya Ah, por la agricultura Mira, bueno, ¿a qué hora tú terminas el partido? ¿A qué hora se demora eso, más o menos? Bueno, cinco o seis por ahí Cinco o seis ¿Y si tú bateas hoy, tú me puedes dedicar un hit? Está bien, está bien ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué movimiento? ¿Movimiento? No, no sé No sé Ah, ¿me puedes hacer el baile de Fortnite? ¿Sabes cuál es? Es que mi hermanito juega eso cantidad Y yo quiero que tú hagas el movimiento de cadera ese No, no, no Ese no te cuadra Un dab Es que es así con el brazo Como si te estuvieras oliendo el grajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo es? Mira, vamos a hacer una cosa Yo te voy a llamar Cuando se acabe el partido Yo te voy a estar viendo Y de ahí te llamo y nos vemos Yo te busco en el carro Dale, bebé ¿Vas a hacer eso? No, sí, sí, sí Dale, cuando salte Dale, tirame un besito Bueno, chao ¿Tirame un beso? ¿Cómo? ¿Tirame un besito? ¿Eh? ¿Estás quemando? ¿No? Sí, me estás quemando No, oye, brother Es una broma, mi hermano Yo no sé Yo no sé Me estás quemando Es aquí De la broma de Carnota ¿Ah, sí? Sí, brother Yo sabía Porque la bola sentía muy extraña Un abrazo, brother Dale, gracias, brother Dale, hermano A ti Suerte, suerte, dale Dale Hey Y si te gustó la broma, caballero Ya sabes Dame un like Un comentario Suscríbete al canal Y también me puedes buscar en Instagram Como Carnota-bajo Date un beso en el izquierdo Yo soy Rosy Rurrus Azul Y también me puedes buscar en el izquierdo Salud Y también me puedes buscar en el izquierdo